¡Mira! Para Lala, para la gente de la colonia Progar Para Ivancito de Ciudad Lago, Son Boricua, Atizapán de Zaragoza Para Chiquimarcos, Jerry de Miserios, para los gaseros de Catepec Nacho de Garibaldi, la familia Batalla de Ejército de Oriente Con un procesador para INSE hoy en esta noche Se lo debemos, dice para INSE Para Memo, amante de la noche ¡Adito y aferrado! El Padrino Señoras y señores, vamos a reiniciar la grabación del disco volumen 1 Al ratito lo vamos a tener a la vez en este programa La Cumbia que se llama y se titula Vamos a abrir la rueda con ese tema que pusiéramos ahí en la Merced Se llama y se titula ¡Baila esa cumbia! ¡Adiós! 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 ¡Ajá! ¡Dale mi gente de San Ligui! ¡Baila! ¡Vamos a irse! ¡Otra vez! ¡Ajá! ¡Váreme, hija, dote, daño y el lote! ¡Esa noche siempre ha sido Díaz Ferrado! ¡Toda la vida los cóndoros! ¡Toda la vida el padrino! ¡Baila! ¡Esa noche ya llevó el Conejo! ¡Los Pochich! ¡Fuero Martín Salsera! ¡Allá nos vemos el domingo 23! ¡Ole compadre, Huicho! ¡Los Juniors! ¿Y quién? ¡Sensación de ley! ¡Allá nos vemos! ¡Fuero Martín Carrera! ¡Salud y una bienvenida para todos los Claudios! ¡Farroqueros de Coraza! ¡Sensación de ley! ¡Qué bonita cumbia! ¡Salud y una bienvenida para Richard Mix! ¡Verdad! ¡Y el Miguel López! ¡Cuáles de Pepeco arriba y abajo! ¡Se llama! ¡Ajá! ¡Dispas Veggie detenido! ¡Allá nos vemos el viernes en el holístico! ¡Y el sabadito! ¡Allá en Ameca Meca! ¡Ajá! ¡Esa Vitamina! ¡Y la culpable de todo eso! ¡Para la madrina Susana! ¡Póndor se por vida! ¡Sensación de ley! ¡Parmeja! ¡Dónde es Sibocané! ¡Hoy en su cumpleaños felicidades! ¡Baila, baila, baila! ¡Ya llegaron los frescos! ¡La organización Zona Roca de Nocalma! ¡La combinación perfecta! ¡Aquel campo está a los otros! ¡Ajá! ¡El barrio bravo de Pachuca! ¡Es el lobo y el barrio del sabor! ¡Siempre! ¡Salud y la bienvenida para el Chona! ¡La gente de Tucumicos! ¡Pachuca! ¡Venga sabroso! ¡Baila, baila, baila! ¡Esa hamburguesita! ¡Desde San Vicky! ¡Miguela Tlamanje! ¡Venga sabroso! ¡Toda la banda de cristales! ¡La única que! ¡Toda la banda que se enjuve el foco! ¡La banda de cristales! ¡Sinsocíntale! ¡Para el flaco! ¡Es el Rolles! ¡Marcos Spanky! ¡Mufi Gabriel! ¡Mejor conocido como Mario Bros! ¡Y Stamacelsa! ¡Todos los incorregibles de San Pedro! ¡Hoy! ¡Para mi amigo! ¡Es el Chester y su bebé! ¡Hoy en su cumpleaños! ¡La gente de Depito! ¡El Sopas! ¡Pármacos 12! ¡Esta noche! ¡Para el caras! ¡Ese niñote! ¡Javis y el Papirri! ¡Todos los Hondors! ¡Hoy de fiesta! ¡Ese Gaby! ¡Ajá! ¡Sinsocíntale! ¡Sinsocíntale! ¡Ya llegó la doble C! ¡Claudios! ¡Ondors! ¡De por vida con el Caney! ¡Baila y te ríe! ¡Ajá! ¡Baila, no! ¡Ya llegaron las hermanas Villazis! ¡Esa noche! ¡Ajá! ¡El licenciado Luis Padilla! ¡Hermito Zaragoza! ¡Ajá! ¡Para Lalo, Iván y todos los gatos de la 23! ¡Chicos nocturos! ¡Ixlahuaca! ¡Bienvenidos! ¡Para Mariolí y Brenda Lí! ¡Bienvenidos! ¡La flaquita de Ciudad de Secra! ¡Bienvenida! ¡Ya está grabando la gozadera! ¡Garen la sabrosura! ¡Ajá! ¡Por San Juan de Aragón esta noche, señores! ¡Por que seguimos y seguiremos los condos rompiendo las reglas! ¡Rompiendo las reglas! ¡Son Andillanos! ¡El Rocco! ¡Super Dengue! ¡Solidos sonorámicos! ¡Y quién! ¡Ya llegó la banda del Bosque! ¡Bienvenidos! ¡Ara mi comadre! ¡El Zurdo! ¡Y toda su familia! ¡Esa noche! ¡La China! ¡Sí, Bopó! ¡Toda la banda maldita! ¡Puro gallo de ver! ¡Sensación de ver! ¡Toda la banda de la OPE! ¡Mago Jerry, Alex, Juan! ¡La voz! ¡Solido albatros! ¡Sucho! ¡Uno Chico Tauta! ¡Se va! ¡Ese va Yeser y los sonidos del barrio! ¡Rafita González! ¡Esa noche! ¡Ándale Pokémon! ¡Esa noche! ¡San Josecito del sabor! ¡Se va! ¡Aquí nos vemos el 21 de marzo! ¡Ese tabayo! ¡Chiquimarco! ¡De Coyoacá! ¡Se va! ¡Se va! ¡Para Don Willy! ¡Solido Cariobali! ¡Esa noche! ¡Rompiendo las reglas! ¡Sensación Caney! ¡Pontinuamos adelante señoras y señores! ¡Aniversario hoy! ¡Organización Contors!